Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Gabriela Vázquez y soy médico gestor del SESFAM de San Vicente. Como lo habíamos conversado ya en una oportunidad, se implementó oficialmente la estrategia de multimorbilidad en el SESFAM. Partimos el primero de septiembre con los primeros ingresos en SESFAM. Cabe destacar que en postas esto va a iniciar a partir del mes de octubre. Es importante mencionarles que esto se trata de una estrategia de cuidado integral a la persona centrado en eso, en el paciente y no en el conjunto de patologías que tenga este paciente, viéndolo como un ser integral, un ser que está inserto en una sociedad, en una comunidad. Esto ha determinado un cambio en la modalidad de controles de estos pacientes centrados en diferentes aspectos que voy a mencionar a continuación. Hablando sobre los cinco elementos que componen a la multimorbilidad, estos se basan en lo siguiente. La estratificación del riesgo que nos permite saber cuál es el riesgo de este usuario o paciente de acuerdo con esas patologías de base y otros factores de riesgo que tenga ese ser que está inserto en una familia, en una sociedad. En segundo lugar, y esto no es en orden de importancia, el automanejo o esa capacidad que tenga la persona de conocer su patología, sus tratamientos y todo lo que esto implica. Las responsabilidades compartidas que se basan en los acuerdos en los que llega el profesional en conjunto con el paciente y su familia. La gestión de casos que es la visualización de ese paciente de manera global con todas las intervenciones que va a requerir en el proceso. Esto ha estado por un equipo de cabecera que en cada sector o en cada posta va a estar compuesto por médico, enfermera, tens, nutricionista y trabajador social. Estos cinco integrantes son el equipo de cabecera de este paciente. Por lo tanto, siempre van a darle seguimiento y continuidad a su atención. En quinto lugar, pero no menos importante, está justo ese elemento de la continuidad de la atención. Esta estrategia busca que la transición del cuidado desde la atención secundaria a primaria o viceversa siempre sea efectiva. Por lo tanto, rescataremos a los pacientes que necesiten una atención secundaria de forma oportuna para que todos los lineamientos que reciban por parte de especialistas de urgencias, hospitalizaciones, sean coherentes con la realidad que tengan de sus controles en CESPA. ¿Cuál es el beneficio que esto trae al paciente en general? Muchísimos. Lo primero, que el paciente se haga protagonista de su patología, de su salud, del curso de sus enfermedades. Que se fomente en la integralidad el incluir también a su familia en todo este proceso. Que podamos tratar mejor sus patologías y esto se basa de manera sencilla en el modelo de salud familiar. Ese ser en todos sus ejes y cómo fomentar que se mejore la salud trabajando en cada uno de ellos. En este momento, la experiencia que he tenido como médico del sector 1 ha sido muy positiva. Los adultos mayores que he atendido en esta modalidad han tenido muy buena respuesta a lo que se les ha planteado. Hemos llegado a acuerdos. Los acuerdos los registramos en la agenda del adulto mayor. Y eso también les permite poder chequear sus atenciones, revisar cómo les fue y tener todo integrado quizás en una sola agenda de atenciones. Entonces también esto fomenta que ellos, en cierto modo, cumplan con lo que se les solicita y los acuerdos en los que lleguemos en la atención. Finalmente, la idea es tratar pacientes y no enfermedades. Hola, yo soy la doctora Laura Gómez, médico del sector 3. La estrategia de multimorbilidad nos ha permitido ver buenas recepciones no solamente de los pacientes, sino también de sus familiares que los han acompañado para entender un poco más de sus patologías, para hacerse también más responsables junto con el paciente y saber guiarlos, ya que por la edad no todos entienden ciertas indicaciones, no todos entienden ciertos medicamentos que se tienen que tomar y los familiares ayudan en este proceso de entendimiento sobre todo. Una de las cosas fundamentales que nos permite esta estrategia es poder tener un médico de cabecera, nosotros poder acompañarlos en todos sus procesos, si presentan alguna descompensación, si tienen alguna duda, que ellos sepan a quiénes van a acudir, si llegan a la casa y saben qué, pasó algo, tuvimos que llevar la urgencia, qué podemos hacer, saben a quién van a buscar porque ya que por sector tienen un equipo que está complementado con un trabajador social, un médico, una tens y una enfermera. Así que esto permite cumplir a cabalidad lo que sería el modelo de salud familiar, donde siempre el paciente debe tener su médico de cabecera, un médico que conozca a la familia, un médico a donde tienen que ir a buscar ayuda. Se ha visto con muy buena receptividad de los pacientes, sobre todo de los familiares, como comentaba, y teniendo muy buenas expectativas de lo que va a ser esta estrategia futuro.